Denis Olivera, atención, la pelota, la intenta sacar como puede Ferrandez por este lado, pisa al área, encara el 32, busca apoyarse atrás, González, a González, el cinturón, la saca Techera, intenta Miramar el remate, ¡y gol! ¡Gol! ¡Gol, Yepes! ¡Gol de Miramar Misiones, señoras y señores! Increíble definición del partido aquí en el Palermo, desde donde le pegó el colombiano en el segundo minuto de los descuentos, apareció Yepes, cuando no lo encontraba por ningún lado Miramar Misiones, ¡apareció el 7! ¡Gepes lo hizo! ¡Y está en 1-1! Es que hace un rato el partido no tenía nada para notar, ni situaciones, ni llegadas, no aparecían los arqueros, apareció el gol de Uruguay Montevideo y el partido levantó, hace un minuto tuvo una chance clara para liquidarlo el equipo de Bogosian y sin embargo Noble no pudo, en la recarga aparece Ignacio Yepes para ponerla abajo, contra el palo, inatajable para Techera y en tiempo adicional el partido está empatado, pero 1-1.